Novena a San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, Cuarto Día Don Bosco, haz que en todo joven contemplemos la persona adorable de nuestro Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Te damos gracias, Señor, por Juan Bosco. Le diste un corazón lleno de amor y tan dilatado como las orillas de los mares. En él, millares de hombres y mujeres han podido descubrir que eres tú, Dios del amor, el que estás presente como origen, fuente y meta de todo. Te damos gracias, Señor, porque has visitado a tu iglesia con hombres santos como Juan Bosco. Él ha encendido una llama y otros la conservan prendida, para que en el mundo los jóvenes y los niños vean y sientan tu presencia de Dios cercano, de Dios amigo. Te damos gracias, Señor, por Don Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, profeta de la educación en los tiempos nuevos, amigo entrañable de los jóvenes, que decía, Me basta que sean jóvenes para amarnos. Bastan testigos así para que muchos creamos que tú eres el Dios del amor. Amén. Oración para el cuarto día Oh, Don Bosco Santo, por el amor grande con que amaste a la juventud y le hiciste de padre y maestro, y por los heroicos sacrificios que sobrellevaste por su salvación, haz que también nosotros amemos con un amor santo y generoso a esta porción elegida del sagrado corazón de Jesús, y que en todo joven contemplemos la persona adorable de nuestro divino Salvador. Amén. Oración para obtener una gracia Oh, Don Bosco Santo, cuando estabas en esta tierra no había nadie que acudiendo a ti no fuera por ti mismo benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo, donde la caridad se perfecciona, ¿cuánto debe arder tu gran corazón en amor hacia los necesitados? Mira pues mis presentes necesidades Y ayúdame obteniéndome del Señor En este momento, pedimos la gracia que queremos obtener a través de esta novena y también todas las intenciones por las cuales ofrecemos esta novena. También tú has experimentado durante la vida las privaciones, las enfermedades, las contradicciones, La incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las afrentas, las calumnias, las persecuciones, Y sabes qué cosa es sufrir. Por eso, oh Don Bosco Santo, vuelve hacia mí tu bondadosa mirada Y obténme del Señor cuanto te pido Si es ventajoso para mi alma O si no, alcánzame alguna otra gracia que me sea aún más útil Y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas Al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a Don Bosco Padre y Maestro de la Juventud San Juan Bosco Que dócil a los dones del Espíritu Y abierto a las realidades de tu tiempo Fuiste para los jóvenes Sobre todo para los pequeños y los pobres Signo del amor y de la predilección de Dios Sé nuestro guía en el camino de amistad con el Señor Jesús De modo que descubramos en Él y en Su Evangelio El sentido de nuestra vida Y la fuente de la verdadera felicidad Ayúdanos a responder con generosidad A la vocación que hemos recibido de Dios Para ser en la vida cotidiana Constructores de comunión Y colaborar con entusiasmo En comunión con toda la Iglesia En la edificación de la civilización del amor Obténnos la gracia de la perseverancia Al vivir una cota alta vida cristiana Según el espíritu de las bienaventuranzas Y haz que guiados por María Auxiliadora Podamos encontrarnos un día contigo En la gran familia del cielo Amén